Música Cuando mi mente se espante Busco razones improbables Mentes de esquina, cauros de la calle Gente real de esos que no me fallen Calen con soñata y no se rayen Excel, excel Welcome to my motherfuckin' hell Fuck ese La calle no es un juego This is real rock ese Crece, churros like ese Algo ritmo de la AC Ey, pana, hay que ser real ante la puerta Después de abrir la Tiveo Que nunca será ya el mismo No basta huirlo, hay que sentirlo Perro El big road, pajero Te está haciendo lo más sincero que vos Acciones sobran, faltan decisiones buenas Reviso en mi terreno porque ahora estoy decidido Ey, niño, si soy yo el mismo de tu barrio El que te nace underground para romper tu cuello Sin sello y sencillo suena Es verdad Creo que no podrán derribar ninguna de nuestras líricas Lírica 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 Churros like te la hace Desde que nace pone el espeño Convierte Boca cheque grande Las cosas son diferentes En pleno apogeo Ahora es el momento Si quiero que sea mi sueño No me quedo aquí durmiendo Te basta verlo Tan solo es escucharlo Vos te quedaron que me entendí Es música Póngate palo Excel S Welcome to my motherfucking hell Fuck S La calle no es un juego This is real rock S Crece Churros like S A todos ritmos de la AC Opciones se perdieron porque Para no era para Ahora no traiga el problema Por mi estoy en otra bola Bola Con los víos de XL Le agarra cualquiera Ponernos pruebas Después a Corea Que es el tiempo Te lo digo sincero Seré el primero Yo quiero de los mejores en esto Que es el tiempo Te lo digo sincero Seré el primero Yo quiero de los mejores en esto Todo no se puede vivir Sino de actos concretos De logro, de triunfo De éxito y de esfuerzo Estos miles de los que quieren Pero poco lo que pueden Saca la perso Lo que hacen los reales Deberes Sin vida muerta Sus compañeros Los cientos se van los sueños No es mala suerte Te perdiste Fue lento En el tiempo Me concentro Y elevo el estilo nuestro Quilero, rapero X y el efecto 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 Cuando mi mente se expande Busco razones improbables Mente esta esquina Sauros de la calle Quieres te rea de esos Que no me fallen Calle el bolso Mierda y no se rayen Excel S Welcome to my motherfucking hell S La calle no es un juego This is real S Crece Shoros like S A todo ritmo te la hace A todo ritmo te la hace Y el efecto 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 Y el efecto